Gracias Rafa, pues primero muy apreciada la invitación por el prestigio de la institución, por el tuyo, independientemente de una larga amistad, tengo un gran respeto profesional y creo que la convocatoria es oportuna, es pertinente y yo hago votos porque de aquí salgan mucho más que acuerdos con pretensiones legislativas. Me da mucho gusto la denominación del foro porque echando mano de una aportación de un gran constitucionalista español, Manuel Aragón, decía que la constitución es la expresión jurídica del poder. Sobre la constitución hay definiciones y conceptos para echar para arriba. Me parece que nos ayuda mucho a poner en contexto lo que voy a decir. La expresión jurídica del poder, cómo se organiza el poder, pero yo hago un agregado, debe ser la expresión jurídica del poder democrático, de un poder que se adquiere por la vía democrática y ojo, que se ejerce democráticamente. Y un poder que se ejerce democráticamente es uno siempre sometido a controles, es uno que se ejerce de cara a la comunidad y ojo, que es lo que vinculo con el título, es un poder que se diseña y se ejerce pensando en la persona. Bueno, haciéndome cargo de la parte que eventualmente me correspondiera título individual y del partido en el que milito, durante muchos años el diseño de la constitución y con todas sus reformas tuvo como centro a la autoridad, como centro de imputación y centro de interés a la autoridad, déjenme exagerar un poco, quizás no sea exageración, al poderoso, o sea, pensar en el poder desde el punto de vista del poderoso. Hay un cambio radical cuando se piensa en la asunción del poder y su ejercicio pensando en la persona y todavía hay dos categorías en el ciudadano, que es tan socorrido aludir a él, pero hay una todavía más importante porque es más amplia en la persona humana o en la persona, en la persona individual y colectivamente considerada. Bueno, lo doy como marco referencia porque la seguridad en sentido lato tiene que ser útil para la persona, ciudadano o no. Es más, puede ser un niño que no es un ciudadano estrictamente hablando o puede ser un extranjero que es una persona, pero que eventualmente pudiera tener restringido ciertos derechos. No, se trata de pensar en la persona. Pues justamente el tiempo que nos ha tocado vivir esta generación está asociado con una depauperación de la vida en comunidad, con una lesión a uno de los más importantes valores que es producto de un eventual contrato social de arranque. Ese tiene que ver, por supuesto, con la seguridad en el sentido más lato, no sólo el cuidado de la integridad física y de los bienes, sino la certeza de que vivir en sociedad da dividendos, de que se pueden satisfacer todo tipo de necesidades. Pues bien, para ir entrando en materia, la relación entre seguridad nacional y seguridad interior es una relación de continente y contenido. Es decir, la seguridad nacional tiene que ver con la preservación del Estado mismo y las instituciones, déjenme plantearlo así, la seguridad macro, mientras la seguridad pública tiene que ver con el cuidado de las personas, su patrimonio, su propia integridad física, por supuesto que están relacionadas, pero a veces la confusión de los linderos hace, y esto es una afirmación, que haya deficiencia, insuficiencia institucional e insuficiencia normativa para regular estos quehaceres. Por supuesto que a la primera instancia que le corresponde el cuidado de la seguridad, tanto en sentido lato como específico, es a las instituciones. Y justamente, aprovechando el viaje, porque alguien aquí ya lo dijo, ¿cómo hacer que si los gobiernos cambien, si las cosas van para bien o cambien? Por la robustez de las instituciones y la pertinencia de los cambios constitucionales y legales, porque las personas, por supuesto que en un régimen republicano vamos y venimos, pero las instituciones robustas y sus normas tienen que mantenerse con un denominador común, que es parte del ejercicio democrático del poder, el protagonismo ciudadano, que me parece que si evoluciona, será para darle más, no puede involucionar. Este empoderamiento ciudadano, que no es la generación de una gracia de parte de las instituciones, es más bien el reconocimiento de un potencial que no tiene límite. Pues bien, la seguridad nacional, diríamos como país en su conjunto, llegamos tarde a la regulación de la seguridad nacional. Aunque ha habido instituciones dedicadas a la preservación de la seguridad nacional, su regulación data de hace poquito más de 10 años, el cambio constitucional y el cambio legal. La seguridad pública está regulada desde tiempos inmemoriales. En consecuencia, quizás pueda dar tiempo, creo que es difícil abordar todo lo relacionado con la seguridad pública, que por supuesto nos impone una demanda a los políticos. Pero déjenme tratar de centrarme en lo que hablé, la seguridad macro, la seguridad nacional que tiene, voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla, ojalá no parezca una simplificación exagerada. Tiene dos vertientes, y esto lo tomo del precepto constitucional del artículo 89, la defensa exterior y la seguridad interior. El término no lo acabamos de acuñar, el término tiene desde 1824, la seguridad interior, en el 24, en el 57 y en el 17, es decir, las constituciones federales, que algunos abogados creemos, son las constituciones grandes, las constituciones más trascendentes, dado lo efímero de la de 36, de 43, 47, etc. Es decir, allí ha estado. Pero a diferencia de la seguridad pública, en este caso no hay regulación, en consecuencia estamos viviendo una insuficiencia normativa, que se convierte en una insuficiencia institucional, y abre, ojo, abre espacios para la impunidad, eventualmente para los excesos, y para el peligro de los derechos humanos. En el mundo público, en el derecho público, todo tendría que estar regulado, dado aquel principio elemental en las escuelas de derecho, que las autoridades sólo pueden hacer aquello que estrictamente les otorga la ley, la constitución, no pueden actuar como si actuamos los particulares, diciendo, lo puedo hacer en tanto no me lo prohíba la constitución o la norma. En materia de seguridad interior no existe una laguna legal, hay un océano de insuficiencia jurídica. El presidente tiene la facultad, no sólo porque tradicionalmente se ha dicho que es el comandante de las Fuerzas Armadas, cosa que se repite en términos retóricos, pero no está literalmente dicha en la Constitución. Ojo, el presidente atiende demandas de seguridad interior con una consigna que me parece muy prudente, y que tendría que estar siempre, que es la coordinación entre ámbitos de gobierno. Hay amenazas que han rebasado la capacidad instalada de las policías locales, cuando digo locales quiero significar las municipales y las estatales, inclusive que se convierten en una amenaza para el Estado mexicano en su conjunto, es allí donde estamos frente a planteamientos de seguridad interior, eso creemos algunos. Primer problema entonces de deficiencia jurídica, ¿cuáles son los linderos de la seguridad interior? No están. Es decir, a partir de dónde y hasta dónde no están. Lo que proponemos quienes impulsamos una ley de seguridad interior, que ojo, podría ser parte de una ley de seguridad nacional, técnicamente sería correcto, pero creemos que las fronteras normativas están tan claramente definidas, que el tema merece una ley exprofeso, una ley hecha como un traje a la medida. Controles democráticos, por supuesto, no sólo entonces es darle o atender positivamente una demanda de las Fuerzas Armadas que ya ha sido formulada, a quien le debe beneficiar la colocación de linderos, linderos temporales, linderos espaciales, es al ciudadano, porque puede obligar a que la autoridad no haga más allá de lo que una decisión del Ejecutivo, que es de quien depende el Ejército y la Armada, puedan hacer público y resolver. En consecuencia, la ley de seguridad interior no estaría concebida para darle un beneficio a las autoridades castrenses, sino a los ciudadanos de Apatzingán, de Acapulco, de Tijuana, de Guadalupe, y de muchísimos otros lugares. Este es un asunto, entrando a otra pequeña vertiente, que no se tiene que politizar, o me corrijo, partidizar. Este es un asunto que nos atañe a todos los mexicanos y tenemos que hacer que el Ejército y la Armada, ojo, como principales protagonistas de la seguridad interior, pero no los únicos, porque puede haber amenazas a la seguridad interior, incluso con desastres naturales, obligue a los controles, controles judiciales, o sea, no es una patente de corso la que un presidente pueda emitir a este respecto, controles camarales, controles legislativos, hay una comisión bicameral de seguridad nacional, y por supuesto controles políticos, controles en materia de derechos humanos, porque las y los beneficiarios de una institución de esta naturaleza tienen que dar cuentas. Una palabra más, yo estoy de acuerdo en regular el artículo 29, pero ojalá esa ley nunca la usáramos, o sea, son temas cercanos, por supuesto, pero son temas cuyos límites están perfectamente establecidos, estamos hablando en el 29 de un estado de excepción, donde se suspende el ejercicio y la deducción, y el respeto de las garantías individuales, ahora bien llamadas derechos humanos. Entonces, estamos hablando de cosas distintas, la ley de seguridad interior no prevería, por lo menos en los términos que le hemos estado construyendo, un estado de excepción, en donde los derechos humanos, aunque sea momentáneamente y en un territorio determinado, se cancelarían, esto no entrañaría la cancelación ni suspensión de derecho humano alguno. Por razones de tiempo simplemente diría, mi opinión es que dejando atrás visiones partidarias y viendo o teniendo visión de estado, una visión que trasciende trienios y sexenios, tenemos que perfeccionar o darle a la ciudadanía y a las fuerzas armadas, en ese orden de importancia, una legislación absolutamente respetuosa de los derechos humanos. Ojo con esto y con ello termino, lo más riesgoso para un ciudadano, lo más delicado es que la autoridad no tenga linderos, no tenga límites, es exactamente como estamos hoy. Por eso creo firmemente en la necesidad urgente de construir consensos en torno a una ley de seguridad interior, sin escatimar, sin chantajes, sin una actitud que esté buscando más dividendos cortoplacistas o de orden partidario, sin mezquindades, en pocas palabras, y dispuestos, como se hace en el Poder Legislativo pluralmente integrado, a la negociación de cara a la comunidad para que cualquier cosa que se llegue a aprobar sea provechosa para las y los mexicanos. Gracias. Senador Roberto Gil. Gracias Rafa, muchas gracias por la invitación.